Pasó diciembre, un mes donde el consumo de alimentos aumentó significativamente y ahora en enero muchos buscan crear sus planes para bajar esos kilitos de más. Por esa razón la nutricionista Andrea Barbosa nos brinda algunas recomendaciones importantes que usted tiene que tomar en cuenta. Lo que pecamos en diciembre, por decirlo de una manera, en alimentación, ya se acaba. Enero todos los años empiezan con muchos propósitos, que este año sí voy a bajar los kilitos que tengo de más, este año sí voy a tener un mejor control de la glicemia, sin caso de personas diabéticas, la hipertensión, dislipidemia, bueno, en fin, cualquier enfermedad que se agrava con hábitos inadecuados de alimentación. Sin embargo, lo más importante para uno obtener o para uno ya proponerse, como uno dice, los propósitos de año nuevo, ¿verdad? A nivel de alimentación o de hábitos o estilos de vida es que estos sean factibles, o sea, que yo de verdad los pueda hacer, logrables, que yo, o sea, que sean cosas que de verdad uno dice, sí, sí puedo, sí, sí lo voy a hacer. Objetivos claros. Si yo hago una lista de siete cosas, eso al final, a los seis o tres meses, ya yo no me voy a acordar ni qué decir en el primer ítem de la lista, ¿verdad? Entonces, tienen que ser objetivos en el sentido en que, ok, mejor establezco dos objetivos bien claros que sean factibles de hacer para así poder lograrlos. ¿Buscar un especialista? Sí se recomienda buscar un especialista que me ayude con un plan alimenticio, con recomendaciones específicas o que sean personalizadas, porque San Google o Internet o todo ese montón de dietas y recomendaciones que podemos encontrar, son de manera general, ¿verdad? Y no todas siempre tienen la evidencia científica ni la asertividad que se necesita. ¿Chequeo médico? Ya enero sí es un mes y vamos a empezar con cambios. Si yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo de no hacer ejercicio y voy a empezar a hacerlos, sí sería bueno hacerme un chequeo médico primero, ¿verdad? Para ver cómo está mi corazón, también un exámenes de sangre, para ver cómo anda el colesterol, los triglicéridos, ¿verdad? Todo ese tipo de parámetros. Y además, depende de lo que yo tenga que cambiar, pues un especialista. En caso de nutrición, pues sí se hace una evaluación personalizada. Y así igual depende de lo que vayamos a modificar o el propósito que tengamos. ¿No dejar de comer? Jamás. De hecho, que las personas que han seguido un plan alimenticio, que ya han llevado control con nutrición, se dan cuenta que más bien comen más de lo que en tiempos de comida, porque comen cada dos o tres horas, cosa que no sucede siempre. Y nunca, nunca un buen plan alimenticio con un especialista en nutrición, que, bueno, que sea adecuado, va a quitarle los alimentos a nadie. Ni el arroz, ni los frijoles, absolutamente ningún alimento. De hecho, que un plan alimenticio, parte de lo rico que tiene, es que tiene de todo, pero en las cantidades adecuadas, que es el principio fundamental de alimentación saludable. Es importante que siga estas recomendaciones pensando en su salud y mejorar su condición en este 2018.